Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres y quieran tener un niño Luego les nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Ella es mi niña bonita, cada día más preciosa Así es mi niña bonita, hecha de nardo y que la ve Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Ya tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos, haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito, cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Ya tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Pues tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Que sirvan el champán y brindemos por ella Ya tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años que nunca volverá Pues tiene quince años que nunca volverá Pues tiene quince años que nunca volverá Música 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 Música